¿Qué es lo que un nuevo director siempre quiere? Lo que yo he anunciado en mi discurso es que quiero dejar una institución del Estado excelente y quiero que el sector audiovisual se desarrolle de manera extremadamente sana y como un sector estratégico del Estado. Pero esos son sueños, porque no soy yo que determino esto, porque no soy yo que hago las películas. Antes sí, ahora ya no. Pero eso va a depender del talento y de la creatividad de los cineastas del Ecuador y de las posibilidades de intervención financiera del Estado y también de las empresas privadas, lo que siempre ha sido un gran problema en el sector. Yo creo, yo quiero en absoluto que tenemos que apostar a que la cinematográfica ecuatoriana sea visto al internacional, reconocido al internacional. Y no solamente un cineasta conocido, sino una cinematografía grande. Por eso creo que necesitamos trabajar muchísimo junto con los países de la región. Como director del ICA, soy el representante del Ecuador en la CASI. Son las autoridades cinematográficas y audiovisuales de la región. Son fan de Iberoamérica, en realidad. Y yo quiero poder trabajar con esta gente para que podamos realizar una armonización de las leyes, de lo de fomento, etc., etc., de lo audiovisual a nivel regional. Porque es la única manera de poner realmente coproducir. Y coproducción es la única manera de desarrollar un audiovisual en cualquier país, que sea en América Latina, en Europa, en Asia. Esa es la manera. Porque así, no solamente en función del financiamiento, en realidad, ni siquiera en primera instancia en función del financiamiento, sino en función de la mejora de la propuesta artística, pensando a un público. Y un público mayor, ecuatoriano, con argentino, con Colombia, con francés, por ejemplo, es un público más amplio. Y entonces la propuesta que vamos a proponer va a ser más amplia también y va a ser más fácil distribuir después, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Entonces, primero, desarrollar la propuesta artística, la posibilidad de distribución y encontrar más público. Y en tercer lugar, financiación extra a través de la coproducción. Esa es un poco la idea que tenemos que desarrollar. Pero creo que tenemos que juntarnos como región justamente para conquistar nuestros espacios. Y esto es una manera diferente de ver la soberanía. La palabra que se ha utilizado mucho en la política, la soberanía. Pero yo creo que la soberanía de nuestra cultura es justamente juntarnos con gente de nuestra misma cultura y historia y lengua. Lo que sí es un problema es que en el continente no hay distribución. No es un problema ecuatoriano tampoco. Es un problema de toda la región. Y las fronteras se cierren. Es el único continente donde casi todos hablamos el mismo idioma. En Europa se habla 35 idiomas y la distribución fluye. Aquí hablamos todo un tipo de español. Incluyo en el tipo. Y no alcanzamos a mostrar lo que el vecino está preparando o ha preparado. Es una locura. Probablemente tiene sus razones, sus razones económicas, históricas, qué sé yo. Pero es obvio que es un trabajo que tenemos que desarrollar. Y tenemos las herramientas, tenemos la CASI, las autoridades que se unen dos o tres veces al año. Tenemos que trabajar esto en absoluto.